Le mandamos cumbia Cumbia, cumbia Lávate la cara, ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada Lávate la cara, ponte tu remera colores Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Abre los ojos, mócate la cara Mira que no chito en la cama Abre los ojos, mócate la cara Mira que no chito en la cama Cumbia, cumbia El que no baila es un aburrido Para bailar así ¿Cómo dice? Abre los ojos, mócate la cara Mira que no chito en la cama Abre los ojos, mócate la cara Mira que no chito en la cama Abre los ojos, mócate la cara Mira que no chito en la cama Abre los ojos, mócate la cara Mira que no chito en la cama Mira que no chito en la cama ¡Jubia! Nos vemos esta noche en Pergamino y Chacabuco Vamos a estar tocando en vivo con toda la banda